No te cae, no te cae, no te caes Nuestro destino es así, tú dices Sale, como me amaban, tú te daban Sale, es una punta de tu piel Sale, y son tus caricias, como siempre te sonríe Sale, y son tus caricias, como siempre te sonríe Sale, y son tus caricias, como siempre te sonríe Como siempre te sonríe tule tu piel Option MacULAR La linda seduución que le hagan cuando revelara los besos Aunque lo quiero evitar Mil cosas van pueden pensar ¿Qué voy a seguir? Deja de llevar tu camiseta en su vida, pero no es por lo que no va. Deja de luchar de las amigas, este destino es el ser y desechar. ¡O no me daba tu mirada! ¡Sale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!